Este hombre dejó a Nexus este fin de semana para venir a compartir con nosotros aquí en este encuentro para nuestro hermano Chelo Saxo Directamente desde New Jersey, Nueva York, tú sabes que estamos en vivo Directamente desde New Jersey, para todo el mundo, nuestro hermano, Chiquito, Saxo Directamente desde New Jersey Conmigo se va, a la yoja, conmigo se va, la caramba de Juliana, conmigo se va. Conmigo se va, la caramba de Juliana, conmigo se va. Conmigo se va, la caramba de Juliana, conmigo se va. Conmigo se va, la caramba de Juliana, conmigo se va. Conmigo se va, la caramba de Juliana. Conmigo se va, la caramba de Juliana, conmigo se va. Conmigo se va. Conmigo se va, la caramba de Juliana. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.